A raíz de la convocatoria a las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones aseveró que se encuentra preparado para conducir este proceso electoral de gran envergadura con transparencia, imparcialidad y eficacia, a fin de garantizar que los resultados sean fiel reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas. De esta manera, el organismo electoral aseguró que llevará a cabo con corrección la fiscalización de la legalidad del proceso electoral, la administración de justicia electoral y la promoción del voto informado en la población, todo ello en estricto cumplimiento de las facultades que le otorgan la Constitución y la norma vigente. El organismo electoral indicó asimismo que en las elecciones generales 2021, que involucra a más de 25 millones de electores, se aplicarán diversos adelantos tecnológicos que contribuirán a optimizar estos comicios, en bien de las organizaciones políticas y los electores. Agregó que la efectividad de dichas innovaciones fue demostrada en los últimos procesos electorales realizados en el ámbito nacional. De este modo, se implementará el sistema integrado de procesos electorales y las notificaciones electrónicas que permiten acelerar la impartición de justicia, la ventanilla única que posibilita a las organizaciones políticas elegir candidatos idóneos. El sistema declara que ayuda a inscribir las listas de candidatos y la plataforma electoral que informa sobre el desarrollo de los casos que se susciten. De otro lado, el JNE consideró que es importante que en el proceso de elecciones internas, en el cual las organizaciones políticas elegirán a los candidatos que presentarán en las elecciones generales 2021, se cuente con la participación obligatoria de los organismos del sistema electoral para asegurar la corrección de estos comicios. De acuerdo con este planteamiento, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales le competiría la organización de estas elecciones, al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC la elaboración del padrón electoral y al JNE la fiscalización de las mismas. RENIEC la participación del padrón electoral y al JNE la fiscalización de los